amigos como están super bien hoy nos encontramos donde chile estamos en chamelecón papá venimos aquí hoy venimos a correr hasta nos estamos hidratando desde correr por si la bar y andamos con el cerebro seco porque mañana y amos mañana y amos a las 3 de la mañana salimos de tegucigalpa estamos acá y vean ve todo el merequendengue que está por acá y vamos a empezar a entrevistar gente ni por acá y vamos 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 mira aquí hay de todo tipo desde hasta el más pequeño más grande que significa este reto para ustedes la verdad que sirve de motivación inspiración a las demás personas que quieran pues como les explico comenzar este deporte y la verdad que lo estamos haciendo por una noble causa entonces con todo con todos los ánimos que concierto nos da para la corrida bueno una pues que se hidraten que estiren bien y pues que disfruten y cómo no ve el físico a nosotros yo practico lástima la lástima bueno bueno disfruten pasenla bien y con todo aquí hay un montón de patrocinadores chico y llama nueve masas y apoyando a chines estamos muy contentos sigamos aquí nos encontramos que este es un poquito pero porque cuando nos dimos para eso bueno cuánto pesa esto lo que está lo que va a ver si usted quiere cobre aquí hay vente vaya a copa yo estaba y está dura está dura loco loco cuál es tu pronóstico hoy para este evento cuánto crees que aguante corriendo ya pero para el salvador aguante como 10 kilómetros más o menos ahorita poner unos 5 igual calor y aquí el clima es más potente bueno señores gracias los podrás ya aquí hay de todo o sea aquí estamos los de gasolineras uno aquí nos vamos con el más enano de todos pero pero aquí estaba loco tu nombre rando rando bueno aceleró uno patrocinador oficial del reto 3000 kilómetros de chico y llama qué significa este reto para usted no pues agradecido por la oportunidad de poder apoyar a que sea un poquito la causa de chile que es el año de esto verdad que la ciudad era uno con nuestro nuevo combustible suprim 97 pues estamos apoyando el nuevo corazón a huevo ahí vamos a hablar bien su primo y con el calor compañero hay escuelas hay escuelas vamos 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 venga 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 permiso aquí hay escuelas mire aquí está el ambiente de los alumnos está aquí aquí la compañera Eh Eso Calentando 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 Así calentamos Maletas los dos Tengo maletísimo Bueno Miren el pibe El pibe De algunos colegios Que vienen Esto está brutal Miren Vamos a ver Por aquí teníamos Las entidades De la alcaldía De San Pedro Vamos a la alcaldía O sea por acá Miren aquí este evento es para todas las personas invitados no invitados patrocinadores no patrocinados aquí pueden ir quién se honduras pueden ir aquí este evento no es de toda honduras loco es de toda américa latina hoy sí méxico guatemala salvador el salvador honduras cuatro países donde chifu y ama cruzó fronteras y la montó la hizo la hizo representar esto esto son de dónde están uniformados somos parte del patrocinio de pepe intermoda pepe y mira qué flow el de pepe porque está en serio estamos estamos activados esperando así para seguir con este reto cuál es cuál que está armada viene a correr con tenista con este yo creo que uno ya no bloqueador por si le cruza la playa el bloqueador una potra de tender y por que tal qué tal cómo está cómo está mirando un viejito qué tal cómo está la gente cómo está venga venga mire saludito de parte del chocero usted siempre lo he visto aquí que viene a apoyar a chimpos y ama nos vimos en tebus y alfa qué tal qué o cuál es el pensamiento del día hoy apoyar a chimpos y ama no claro claro apoyar a chimpos y en todo lo que se pueda y aquí estamos nada imposible todo es posible he fijado que ustedes siempre caminan donde donde chimpos llamando ustedes siempre están ahí presentes no claro ahí siempre apoyándolo porque este es una obra para los niños más que todos nuestros niños de nuestro país pues hay que apoyarlo pues saludito a la cámara el saludo para todo ahí pues al parecer que hay una chinga y la chima y la chima y la chima y la chima como vamos a ver si ahora mismo ahora vamos a ver si fue el buscito y llama ya se hizo presente por aquí vamos a ver por acá buenas tardes pues están todo bien está por ahí el ching estamos grabando no 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 yo sé voy a pasar por acá tranquilo tranquilo mira chifu y llama ya vino aquí lo están esperando para recibir y la verdad la euforia es máximo a mire tomando la fotografía chime miren aquí está chime aquí lo tenemos para chime mire brutal el chinito de otro rollo chifu y llama haciendo de las suyas y puedo subir puedo subir ok dice que puedo subir ching ok señores buenas como está este es esto es una esto es una exclusiva esto estamos dentro del bus de chifu y llama ching lo que vení te tengo que dar un abrazo loco bro éxito la verdad todo lo que estás haciendo hoy salvo para que la fibra hoy hoy se vamos a correr más hoy se vamos a correr más me llega loco contarnos todo lo que significa este bus cómo se divide cuánta gente hay acá trabajando y qué tipo de personas tenemos acá pues te puedo ser el bus que lleva el equipo que va a construir mil escuelas aquí en honduras aquí está mi gente la mesa de trabajo está meditando comiendo la baleada de harina del gallo siempre para que la gente entienda un poco de lo que requiere este proyecto cuántos editores trabajan con vos más de 10 más de 10 ok cuántos camarógrafos los 10 editores son camarógrafos también cuantos apoyo moral en cuanto al equipo hemos 100 personas y todos este bus ha viajado de méxico honduras o desde donde aquí en honduras nada más nada más en el mismo que en otros países ha sido más complicado verdad pues sí porque andamos sólo franklin y yo y lupe y poquita personas cuál es el reto más difícil de méxico que fue lo más difícil que viste en méxico a toda la logística bueno correr es correr y ya se acostumbra el cuerpo pero ya la parte logística la parte humana dirigir el equipo el estrés eran cosas que pasa detrás de cámaras que son las más difíciles felicitarte vimos un mural que le hicieron ahí que se sacó lágrimas es admirante lo que está haciendo apoyando a ching y sobre todas las cosas yo tengo una pregunta para todas las personas cuál ha sido el mayor reto que ha tenido durante toda esta travesía pues tener paciencia en todo y el méxico pues nos tocó solos yo vi prácticamente morir a ching el primer día nos tocó llevarlo al hospital nosotros estábamos los dos sabes cosas que no tal vez la gente no vio los vídeos que fueron mucho peor tal vez de lo que se vieron pero que va a quedar en nuestra memoria entonces hubieron muchos retos como esos estando fuera de tu país natal qué es lo que más extrañaba de él fue la comida si la comida en méxico otros países muy buenas pero nada se compara como un buen pollo choco y una baleada aquí donde hacía falta la balea duca y cuántas libras bajaste loco como 17 libras y viene mamado ahora el país que donde vos dijiste uy aquí sí fue difícil por la cuestión física por el clima la montaña de guatemala la primera semana de guatemala eran las montañas o sea nunca he visto montañas tan inclinadas o sea literalmente hasta el busito se regresaba de tan inclinada que era era súper difícil el frío y bueno tocó luchar con eso pero aquí estamos yo ahora a nivel bien personal qué significa este reto para vos porque obviamente lo has trabajado desde el inicio y mucha gente quizás como dice ching hay cosas tras cámaras que no salen pero para vos bien bien interino que sin qué significa este proyecto para vos pues una satisfacción personal saber que lo que estamos haciendo más allá de el reto el esfuerzo físico es cambiar de la vida a muchos niños aquí en honduras hemos estado ya inaugurando varias escuelas y creo que nada se compara a ningún salario ni nada monetario con ver la sonrisa de esos niños cada vez que bajamos un telón de una escuela aunque y que le dieron un regalo yo sé que tengamos empezar disculpa que me meta aquí como el agua pues este loco de todas las personas famosas que te entendieron el sitio comunica el presidente bukele al vos planeaste eso estratégicamente cuál es el sentimiento en el momento que le citó te dijo loco vamos a comer estuvieron la plática de que hablaron tras micrófono a pues quiero agradecer al licito porque él él abrió las puertas a otras personas grandes como bukele porque con el apoyo de él nos dio bastante credibilidad yo digo que si no fuera por licito el presidente bukele y muchas otras personas grandes como larín no no posiblemente nunca nos hubiera parado bola entonces lucito fue como el pionero el primero en mostrar su su apoyo en ese sentido de los grandes de este mundo y pues sí además de eso sí pasamos un bonito rato con él en el restaurante así que pensábamos que nos iba a dar cinco minutos nombre nos dio como dos horas ok yo yo sé que vos sos pero fanático de lucito comunica pero que nada lo hablamos verdad que hubo el contenido de lucito que se en el primer contacto te emocionaste es quien fue el primero que le dio el mensaje de lucito o cómo fue el contacto si él él siempre estaba comentando en nuestros posts publicaciones y me escribió y pues él él quería conocernos y pasar un rato entonces yo dije que está excelente y lo programamos como dos semanas en anticipación y llegó el momento y pues fue muy bonito la verdad que bueno bueno si no te atraso vamos a iniciar loco espero que tenemos pendiente el podcast porque no le quiero preguntar más porque después ya se me ha gastado la pregunta tiene que darla toda nosotros también yo también yo también es cierto es cierto y loco mis respetos para vos felicidades te veo mamado ya está maté de cuadritos en la cara el episodio del podcast y vamos a hacer cada minuto que corre el caso vamos a hacer un minuto más de pocas ahora ahora tengo un correo ahora que vamos a hacer bueno hoy vamos a guardar loco bueno están tus padres que tus padres también significan mucho para vos en un post dijiste de que tu papá la locura se te pasó para este se te pasó a vos tienen esa misma energía y también que se siente tener a tus padres aquí presentes muy alegre bueno ahorita estoy muy enfocado en el reto pero ellos se quedan un par de días y vamos a disfrutar el tiempo juntos con ellos pues en san pedro vacacionarnos en alguna y la última duda mostrame las plantas de tus tenis quiero ver qué tan gastado están estos nuevos cuántos tenis nosotros nos vamos equipo de producción de chin felicidades buenas a todos ustedes dios me los bendiga éxitos y bueno vamos a no vamos a ver el reto tal vez no me dejan botado una pelea de la harina gallo ahí está aquí está la carita de cada bolsa de harina gallo o la rosa están construyendo escuelas con nosotros vamos bien comidos bien nutridos lo coche que publica stories de todo eso sí puede puede incluir el link donde la gente puede una red perfecto pero esto listo listo ya lo vamos a buscar ahorita nuestro equipo de producción va a ser lo que chin pues nos ordenó por acá y aquí el chofer bro como está excelente lo que tu nombre es ever alexander que se siente manejar para chi fuji ama se siente emocionante feliz porque ando con él ahí decime qué palabra en japoneses ha aprendido la verdad buenísimo todo lo que estamos viendo enfocarme toda la gente que está bueno esto es increíble señores nosotros pasándolo al máximo una entrevista exclusiva que tuvimos con chin fuji ama ahorita interioridades que nunca que nunca lo has hablado y bueno si viene más en el podcast del show cero nosotros nos quitamos porque estorbamos ya vamos a correr papá así que vamos a correr acá ya ya nosotros ya 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 no pues ya no después después te vamos a ver por acá vamos a cerrar este vídeo pero quiero hablar con josué cover venimos con la alcaldía municipal vamos a hablar con él él todavía metadía señores brutal ya le siente baja ya 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 siente el vapor se aquí 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 hay ahora aquí a chilla aquí a chilla donde estamos el cover por aquí lo habíamos perdido perdido por aquí por aquí lo habíamos visto estará por allá yo creo que fue ha visto a josué cover nada donde no me vacilaron esto bueno queríamos que no hay una entrevista para que nos hablaron un poco de de la municipalidad de san pedro zula buscarme a josé cover es lo de la cruz roja también ven el cruz roja que lo que es lo que es lo que es loco como están porque nervioso mucho guapura está tocando lo que significa para ustedes cruz roja ser parte de este evento estamos muy orgullosos de ser parte de cruz roja y estamos muy felices de estar aquí el día de hoy este hombre habla mucho habla habla demasiado brother qué significa ser parte de este proyecto chin fujiyama y asistir a los que desmayan seguramente me vas a asistir a mí en algún momento de esta carrera pero para vos qué significa claro pero es un honor estar aquí presente especialmente porque chin fujiyama apoyando aquí a los niños de nuestro país diciendo parte de una institución que estamos para socorrer y asistir a las personas en caso de alguna eventualidad entonces estamos aquí presentes siempre apoyándolo también tratando con él y siempre pendiente de las demás personas que lo traten de acompañar y ahí tenemos las unidades donde vamos a atender a los pacientes que se pueden dar y esperemos que no primeramente dios y que todo va a salir bien yo voy a ser tu paciente número uno my love pero que no espero que no en la ambulancia está pasajero el pasajero bueno nosotros nos vamos nos encontramos a cuando andamos buscando lo encontramos por aquí por aquí tenía que estar vamos vamos a hablar con su cover por aquí venganse para carga para acá este brother es el que compra hierro y camas usadas loco repara zapatos ventiladores percoladoras mi toro mi toro jose cover este director de prensa de la municipalidad de san peter burro este brother este vos sabes que estás coordinando todo aquí va chin de verdad a nivel logístico le ayuda bastante si siempre hemos apoyado a chin pero este día el señor alcalde roberto contreras ha enviado a todo el equipo protocolo policía municipal gerencia de salud gerencia ambiente participado ciudadana y también vemos a la fuerza vida como la cruz roja el benemérito cuerpo de bomberos bueno vos hermano bienvenido a san pedro zula que sos parte y que siempre ha apoyado a chin desde hace mucho tiempo realmente chin es un ejemplo de inspiración de bondad con un corazón catracho más catracho de cualquier hondureño y realmente estamos muy agradecidos porque es un ejemplo de inspiración este día se llega a la lópez arellano y de la lópez arellano a la tercera avenida y desde el parque central hasta la escuela de onicio guerrera que es la que se va a construir de cero el alcalde ha prometido demoler la escuela ha sido un protocolo porque hemos tenido que sacar permisos de antropología porque es una escuela antigua pero es una obra macro ubicada en río de piedras en san pedro zula me llega lo que imagínate que esa escuela muchos políticos habían ido a votar pero no es normal en norma y ahí me tenían a mí antes de mí como ahí ahí así esperando ya comiste la página ya ya pero le va a dar una harina de trigo el gallo me encanta y por la compra y que es hermano felicito a los de harina de trigo el gallo que excelente creatividad y seca construyendo escuelas con chin fujiyama el rapido de chamelecón el rapido de chamelecón es un sector bastante que apoya bastante a chin fujiyama así me llega y bueno con esa mordida nosotros nos vamos señores nos despedimos chile gracias a este loco pana por siempre va a la orden ahí está ahí me atropean y me atropean por el muñeco mire aquí me dejaron aquí regalo vamos a despedir con esto parte parte agarrabo la bandera agarrabo la bandera y cómo se usa esto ahí aprieta se compra se compra hierro se compra cama hoy me está brutal esto es un pequeño vídeo donde compartimos con chi fujiyama y muchas personalidades que se encuentran en este increíble evento gracias a la municipalidad de san pedro sola por atendernos súper bien y por todo la humanidad humana de la vida real verdadera mira mira ahí está ahí está ahí está y vámonos 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 a correr pues vámonos a correr vamos a correr